El técnico del Club Atlético de Estudiantes, ¿qué tal Víctor? Hola Gustavo, bien. Bueno, un duro partido que parecía que estaba controlado con el 2 a 0. Sí, sabíamos que era duro, que teníamos que jugarlo sin desconcentrarse, tratar de aprovechar las oportunidades que teníamos, pero bueno, sabíamos que era un partido muy difícil. Bueno, ahora te va a faltar otro defensor, pero ya pueden volver Gatpen y Duto, ¿no? Sí, sí, ya el domingo que viene ya contamos con los dos defensores, así que vamos a ver a quién le toca jugar. Viene Huracán, que acaba de ganar, o al menos iba ganando 2 a 0 el día de hoy. Sí, sé que ganó, sabemos que tiene un muy buen equipo, así que va a ser otra final, como lo hemos tomado todos estos partidos, porque lo juegan a muerte, así que esperemos que lo podamos sacar adelante. ¿Lo de Ramiro Lías, fue el golpe nomás? Creo que sí, no hablé bien con él, pero bueno, esperemos que sea solamente un golpe y que pueda estar 10 puntos para el domingo que viene. Gracias por la noche y suerte el domingo. Gracias a vos, Gustavo.